Hoy entrenan por la tarde talleres. Hoy entrenan todos, porque ayer hizo una subdivisión. Algunos de los que jugó ayer a la mañana, ¿tiene alguna posibilidad de estar en el equipo de esta tarde pensando en el domingo? Lo que me llamó la atención fue eso. Lo que me llamó la atención ayer fue eso. Que, por ejemplo, entre una cosa y otra, cuando voy a la tarde, habían estado entrenando en el predio, hoy la práctica sí será puerta cerrada, pero cuando habían estado entrenando en el predio, vuelven a la boutique, digamos, para bañarse los jugadores y cuando vuelven, claro, al no verlo a Dayro, más allá de saber, y lo habíamos hablado aquí, que habían jugado una misión con Junior, me dicen, no, lo que pasa es que los que entrenaron a la mañana, a la tarde ni pisaron. Entonces todo el trabajo táctico que hizo por la tarde, ayer el cacique, no estaba ni Dayro, no estaba Payero, no estaba Baloyes, no estaba Guzmán. Y no entendía bien, digo, ¿cuál es el tema? Pero con él tampoco estaba. Eso, lo dice. El que más digo, el que más me interesa. Leo Godoy. Leo Godoy. En principio parecía que a lo mejor podría llegar a jugar mañana en reserva, no está convocado para jugar en la reserva, entonces todo indicaría que iría al banco de suplentes, en principio. Otra vez más. O una vez más. Concentró el partido pasado. Exacto. Y ayer, ayer con colegas, Tenaglia, Tenaglia, volvió a repetir que él se siente muy cómodo de central y hasta dijo, ojalá que cuando Leo vuelva, ojalá que cuando Leo vuelva, pueda jugar de central. Bueno, ahí está el tema. O sea, porque a ver, el jugador que más falta en este taller es. Es Medina, ¿eh? No, Godoy, Godoy, Godoy. Sí, el que va a jugar de central es Medina. En este partido. En este partido. Por eso, digo, a ver, lo que pasa es que Tenaglia no puede jugar de seis o sí. Sí, lo han jugado, han jugado. Bueno, por eso pregunto, por el perfil, porque Medina es zurdo. Bueno, pero no sé, en el sub-23 jugó Noviso y Medina de centrales en partido, los dos zurdos. Por eso, yo pregunto desde la cuestión de complementarse. Con Bosboda lo hizo Tenaglia de primer marcador central y Comar de segundo. Cuando jugó de lateral derecho, el que te hubiera que rotar. A veces Godoy, que en realidad después Godoy se lesiona. Sí, porque Tenaglia terminó jugando de lateral derecho porque no hay lateral derecho en Talleres. Schott está lesionado, a Malagueño no se lo tiene en cuenta, entonces, por descarte, teniendo en cuenta que Godoy se terminó lesionando, Tenaglia, que ya venía desde Atlanta cuando llega a Talleres, ocupa el lateral derecho. En Atlanta, Tenaglia jugaba de lateral derecho. Después se le encuentra la comodidad con esa dupla central junto con Comar. Al lesionarse Godoy y no haber vacantes en el lateral derecho de Talleres, termina jugando Tenaglia. Y la pregunta que hago es porque ayer fue miércoles. Sí. No puede ayer haber mostrado todas las cartas. Así que me parece, me parece. Todavía queda cosas por resolver. La semana pasada, cuando Dairo explotó que iba al banco de suplentes, fue el día jueves. Que es hoy, que es la práctica de hoy y que va a ser la puerta cerrada. Por eso mi pregunta es si hoy puede variar de lo que vienen realizando. Todos creemos de que Talleres repite, de que va a jugar de la misma forma. Yo creo que el único cambio, si me va a... Falta lo de hoy, pero creo que el único cambio va a ser lo que decíamos, ingreso de Medina, vuelve en Zodías y sale Gandolfi, que Gandolfi incluso no va a ir ni al banco. Ha lesionado, por eso. Pero digo, el jueves pasado todos nos sorprendimos con que Dairo dejó el banco. Dejó el binario titular. Gracias.